Hola chicas, hoy vamos a hacer este lindo peinado con trenzas para cualquier ocasión Bueno, a mi me encanta para la primavera ya que a mi me sofoca mucho el calor y me gusta el pelo recogido No se a ustedes, me lo comentarán en la cajita de comentarios Vamos a comenzar peinando bien nuestro cabello Y vamos a sacar una sección ovalada de cabello de la parte superior De la parte de la coronilla Vamos a reservarla Y con el resto del cabello vamos a hacer una cola bien alta Vamos a desenredar bien el cabello que nos queda Y vamos a cubrir la liga con un mechoncito de cabello Yo me voy a auxiliar de una aguja topsy Si no la tienen igual pueden sujetarlo con un gancho sandino O con un pasador como ustedes le llamen Ahora si vamos a trabajar con el cabello que reservamos Vamos a sacar una sección de cabello Vamos a sacar una sección de cabello Tres secciones Con las que vamos a hacer nuestra trenza Va a ser una trenza normal Vamos a ir alimentándola Con secciones de cabello de aproximadamente un centímetro Vamos a sacar una sección de cabello Vamos a sacar una sección de cabello Vamos sujetando muy bien la trenza con nuestro dedo pulgar Para que no se nos vaya a deshacer Vamos a sacar una sección de cabello Vamos a ir aflojando la trenza De las secciones que vamos agregando No de la trenza No la vamos a ir aflojando del centro Sino de los laterales Vamos a ir haciendo esto poco a poco A medida que vayamos trenzando Aflojamos Vamos aflojando poquito a poco Chicas, si quieren aprender a hacer diferentes tipos de trenzas Aquí al final del video les voy a dejar una lista Con los diferentes tipos de trenzas que tengo aquí en el canal Para que puedan aprender Recuerden que todos los tutoriales están explicados paso a paso Seguimos trenzando Seguimos trenzando Y aflojando a la vez Vamos a ir tratando de darle El mayor volumen que podamos Pero sin perder el estilo de la trenza Una vez terminamos de agregar el cabello de la parte superior Vamos a continuar nuestra trenza Con el cabello de la cola Es así como queda nuestra trenza de la parte de arriba Aquí pueden ver a mayor detalle Continuamos con la trenza Chicas, si les gusta este tipo de videos Las invito a que se suscriban a este canal Y activar la campanita de notificaciones Ya que estoy subiendo nuevos videos cada semana Y no olviden regalarme un like Si es que les gustó este peinado en especial Igual que en la parte de arriba Vamos a ir aflojando la trenza ¡Suscríbete! 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 para niñas, aquí al final del video les voy a dejar una lista con las diferentes opciones que pueden peinar a sus princesas, yo sé que les va a encantar, al terminar esta trenza la vamos a sujetar con una liga, si gustan pueden poner spray para que su peinado sea que el peinado quede mucho más pulido, y es así como quedó este lindo peinado chicas, espero que les haya gustado, bye, hasta el próximo tutorial.